Que nunca podré, te extraño Que seas muy feliz, que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor, te diga adiós un día Perdóname mi amor, por todo el tiempo que te amé y te hice daño Te amé de más y fue mi error, que soledad estar sin ti lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo